Un estudio que da cuenta de la fuerza laboral minera de la región de Tarapacá y que incluye la cantidad de trabajadores que requerirá la gran minería, así como los perfiles laborales que más se necesitarán hacia el año 2032, fue entregado por la alianza entre el Consejo de Competencias Mineras y el programa Eleva. Como alianza CCMLEA estamos muy contentos de estar presentando los resultados regionales para la región de Tarapacá, nuestro estudio de fuerza laboral de la gran minería y que viene con dos buenas noticias para la región. Primero, una demanda creciente, pujante, de nuevos talentos para la próxima década. Se van a necesitar más de 5.800 nuevos talentos, principalmente mantenedores y mantenedoras mecánicas, eléctricos y también operadores de equipos móviles y fijos. Y la segunda buena noticia es que el empleo local minero, es decir, la cantidad de trabajadores que son de aquí de la región, viene en aumento y podemos decir con certeza que ya uno de cada dos trabajadores de la Fuerza Laboral Minera es de la región. La verdad que este es un día súper importante para nosotros como industriales de Iquique, estamos formalizando un convenio de colaboración con CCMLEA y Fundación Chile. Ya teníamos trabajo con el Consejo Minero y hoy día esto nos permite ir formalizando un trabajo ya de construcción de instrumentos regionales en materia de fuerza laboral. El estudio tiene un carácter prospectivo y se realizó con la participación de 16 empresas mineras del país. Básicamente indicadores que levantamos con las empresas participantes. Las empresas participantes son 16 empresas mineras y 11 empresas proveedoras de la gran minería. Muchas de ellas son empresas socias de la alianza CCMLEA que cuenta con 17 socios. Y lo que hacemos es hacerles consultas respecto a ciertos indicadores que son tendencias de contratación en el futuro en función de proyectos, crecimiento, también en función de cuántas personas van a jubilar de aquí a los próximos 10 años y también de los cambios tecnológicos. Así que esos son los principales inputs que nos hacen ver la proyección de demanda. La demanda de trabajadores para el sector supera a los 5.000 trabajadores hacia el año 2032 en Tarapacá. Nuestra proyección para el año 2032, para la próxima década, es de una demanda de más de 5.800 talentos, hombres y mujeres que van a tener que ser contratados aquí en las faenas de la región de Tarapacá. Una buena noticia es que la opción de trabajo para las mujeres en el sector minero viene también creciendo. El empleo femenino viene sistemáticamente creciendo a partir de los últimos años. En esta última medición llega al 14%, que refleja ya casi el doble de lo que estábamos midiendo hace cuatro años, pero aún sigue siendo un desafío. El promedio nacional es un 18%, entonces estamos todavía unos 4 o 5 puntos debajo del promedio. Entonces está el desafío de seguir creciendo en la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral minera. Las buenas cifras y expectativas tienen que ver con los proyectos mineros que existen en la región y que siguen creciendo. Ha habido inversiones importantes a nivel regional, estamos en una etapa de formación de proveedores locales y eso genera empleo en definitiva. Es casi la principal PIB y la principal actividad a nivel regional. El denominado EFL es el único estudio sectorial en Chile que desde el año 2011 recoge y diagnostica a nivel nacional el estado actual de la fuerza laboral minera. Unos de estos estudiantes son los estudiantes. Unos de estos estudiantes son los estudiantes.